hola hola muy buenos días a todos bienvenidos nuevamente hoy les estaré preparando lo que son unas ricas y deliciosas papas francesas les voy a regalar unos tips para que nos queden muy crujientes y suavecitas por dentro bueno yo voy a preparar lo que son tres papas aquí ya las tengo perfectamente peladas y picadas y las puse a remojar lo que son como mínimo 20 minutos para que suelten un poco el exceso de lo que es el almidón ahorita lo que voy a hacer las voy a llevar a escurrir bueno aquí tengo perfectamente ya escurrido lo que son las papas con un trapito de nuestra cocina vamos a ponerlas a secar muy bien porque lo que queremos que a la hora de ponerlas a freír no nos brinque el aceite bueno vamos a seguirla secando perfectamente para lo siguiente en un sartén con abundante aceite y muy caliente vamos a empezar a freír lo que son nuestras papas dejando dejándolas como mínimo un minuto y las vamos a empezar a retirar y así estaremos llevando todas nuestras papas como mínimo un minuto porque como mínimo un minuto porque vamos a invertirlas lo que es otra segunda ronda al sartén bueno así seguiremos freyendo estas papas bueno ya hemos terminado con lo que es la primera ronda de las papas hay que esperar que se empiece a calentar un poquito más el aceite y vamos a seguir con lo que es la segunda vamos a la segunda ronda ahora si hay que dejarlas que cambien de color que ya se miren muy doraditas y las retiramos ya va a ser muy rápido este paso como ven ese es el color que queremos obtener un color ya doradito las papas estuvieron como en menos de 5 minutos ya depende la temperatura del sartén que ustedes vayan a utilizar bueno vamos a empezar a retirarlas y ponerlas en un papel absorbente para seguir con las demás papas creen que les va a encantar este tip que les estoy dando bueno vamos a seguir con las demás amiguitos y amiguitas así ha quedado lo que es el resultado final de estas ricas y deliciosas papas francesas quedan muy crujientes y deliciosas muy fácil de prepararlas para consentir a nuestra familia espero que les haya encantado y lo compartan con sus amigos les invito a esas personas que no se han suscrito a mi canal que lo hagan y le dan click a la campanita para esos videos nuevos que estoy subiendo bueno que tengan bonito día y bendiciones para todos bye